La Iglesia de Jesucristo de los Santos Y cuando se encuentran dificultades en la vida hay que ir al trago Y yo dentro de esta sotana debería tener hectólitros de él Porque he encontrado muchas dificultades, muchas, más de las que podéis suponer Y doy gracias a nuestro señor por eso Cuando se encuentran dificultades se va al dueño, al señor que es todopoderoso Y mejor a través de su madre O tú, a través de San José, que le hizo de padre nutricio Hizo las veces de padre del señor en la tierra Y le presentamos las dificultades Abrimos el corazón en la confesión además Vamos a un amigo bueno de estos centros con quien abrimos el alma un poquito Y salimos decididos a dejar el alcohol y en cambio a tener el buen humor de la gracia de Dios No hay dificultades que valgan ¿Ves estos andes que se os... Se os están deshaciendo Es una pena Pues más se deshacen las dificultades y acudimos al señor Se convierte todo en una llanura Ánimo, conmigo No, no tiene excusa la... ¿Eh? No tiene excusa Conste que no tiene excusa Pero yo, de momento, la excuso Pero vais a hacer el propósito de aconsejar a vuestros amigos Que dejen ese sistema Que es anticuado, ¿eh? Yo les propongo un sistema todavía más antiguo Tratar a Dios Porque Dios es nuestro Padre Y no un Padre cualquiera Sino un Padre todopoderoso Con él las dificultades desaparecen Tengo yo un poquito de experiencia Porque tengo algún año más que tú No muchos Alguno Y luego conozco tantas almas, tantas Estoy en el año 50 de mi sacerdocio Por estas manos pecadoras pero consagradas Han pasado miles y miles y miles de almas Y me conozco todas estas penas Y todas esas glorias Todas esas dificultades Y todas esas victorias Y te digo que no es camino el alcohol Que en cambio es camino acercarse a Dios Y enfrentarse con nobleza, con sinceridad Con las dificultades y se vencen Te digo que no es camino el alcohol Más video